Corría la tarde del sábado y como todos los fines de semana, María del Carmen Garzón junto a su novio Esteban salieron en sus bicicletas a realizar su periódico recorrido. Camino al Cadillal, en la Ruta 9, fue interceptada por dos sujetos en una moto. La apuntaron con un arma y le robaron su bicicleta. A metros atrás venía su novio, que no llegó a socorrerla. Me interceptan dos chicos, dos jóvenes, en moto, y bueno, a punta de pistola me amenazan y me piden que le entregue la bici. La cuestión es que lo primero que hago es pedirle que no me empujen, porque yo tenía las trabas de la bici, entonces me bajo y se la entrego. No satisfechos con el motín, uno de los asaltantes se bajó y se llevó también su celular. Mi novio venía un poco más atrás, lo que pasa es que sí es cierto de que yo, como ese día había mucha gente, había ciclistas y había muchos vehículos, yo me adelanté un poco, entonces venía más atrás. Y bueno, él vio todo, él vio cómo se cruzaron desde la colectora hacia lo que es la ruta y empezaron a frenar atrás mío porque no podían pasar hacia la ruta porque venían muchos vehículos. Entonces él ya se imaginaba lo que iba a pasar, pero no sabía que tenían el arma. Cuando vio después de que me sacaron la bici, que yo estaba tratando de sacar el celular y que encima no lo podía sacar, no sé si de los nervios, pero estaba trabado, que es ahí cuando me empiezan a punta en la cabeza, ahí se da cuenta de que tenían el arma y bueno, él ahí ya no sabía mucho qué hacer porque no sabía si acercarse o esperar un poco por miedo a que te peguen el tiro, porque ahora ya no les importa solamente robarte. María del Carmen resaltó que en el lugar hay poca presencia policial y que los malvivientes actuaron a plena luz del día, con total impunidad, a pesar de la cantidad de gente que estaba realizando deportes por el lugar. La verdad es que desde que salgo a pedalear yo nunca vi policía por ahí, pero sí es cierto que se han portado muy bien porque nosotros hemos llamado directo al 911 y en 15 minutos ya estaba el policía a donde nosotros estábamos. Después también tuvimos la oportunidad por contactos y porque conocemos gente de la zona, el delegado comunal se portó muy bien, me llevó a hacer la declaración para que, bueno, hagan algo justamente. Y bueno, se pudieron mover, o sea, sabían quién era, parece que son chicos de Villa Mariano Moreno que están robando ahora en los nogales, que se meten por ahí constantemente, como que han visto un atajo para poder robar. Una bicicleta que, bueno, la compré con mucho esfuerzo, me la regalaron en realidad, pero sé que las personas que me han regalado me la han comprado con mucho esfuerzo. La marca es SLP, siempre, rodado 27 y medio, y tiene los pedales automáticos, digamos, o sea, que si no tenés la zapatilla no la podés usar tampoco. ¿Evaluada en cuánto? Y mira, no sé si 50 mil pesos, un poco más, que es lo que más bronca te da. Y el celular también, imagínate, es mi medio de trabajo, yo también trabajo en los medios y constantemente estoy conectada, entonces también te da bronca por eso.